¡Bendiciones! Hoy os traigo la campaña completa de Destiny 1, para que los veteranos la recuerden y para que los New Lights podáis aprender su historia. Ahora, he separado las campañas de los DLCs en distintos vídeos, para que cada uno tenga sus marcas de tiempo a las distintas misiones. Como digo, hay marcas de tiempo, no hay comentario, no hay tiempos de carga, no hay ningún tipo de espera ni pausas. Os publicaré el resto de vídeos durante esta misma semana, tendréis la campaña completa de Destiny 1 y todos sus DLCs, por si queréis recordarla, por si queréis aprender de ella, lo que sea. La verdad me lo he pasado genial jugándola y shoutout a todos los que me he encontrado en la torre y han bailado conmigo. Tía, hay un montón de gente en Destiny 1, sigue habiendo un montón de suscriptores, shoutout a vosotros y ahora sí, comencemos con ello. ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. Ha funcionado. Estás vivo. No sabes el tiempo que llevo buscándote. Soy un espectro. Mejor dicho, soy tu espectro. Y tú... bueno, llevas muerto mucho tiempo. Así que vas a ver muchas cosas que te costará entender. Aquí no estamos a salvo. Nos van a despedazar. He de llevarte a la zona. No te muevas. Estoy aquí. Hay que moverse. Deprisa. Esto es territorio de los caídos. No duraremos mucho al descubierto. Vamos al interior de esa muralla. No, 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 no. No ha pasado, Roberto. Los tenemos encima. Genial. Aguanta. Los caídos prosperan en la oscuridad. Nosotros necesitamos más luz. Veré qué puedo hacer. Otro de esos sistemas militares reforzados. Y solo unos cuantos siglos de entropía en mi contra. ¡Vienen a por nosotros! ¡Mira! ¡He encontrado un fusil! ¡Cógelo! Ojalá sepas usar esa cosa. Con mucha atención al rastreador. Allí hay más. Pero tenemos que pasar. ¡No bajes la guardia! Un alijo de botín. Veamos qué contiene. Minas trampa. No las toques. No las toques. Minas trampa. ¡Suscríbete! 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 ¡Hay una nave! ¡Hay que acabar con ellos! ¡Gracias! Vale, déjame ver si puede sacarnos de aquí Lleva tiempo aquí Hace siglos que no hace ningún salto Suerte que los caídos no la han desmontado entera ¿Volará? Puedo arreglarla Vale, no nos llevará fuera de órbita Pero quizá llegue hasta la ciudad Bien, ahora el teletransporte ¡Te subo! Volveremos cuando estés listo Vámonos a casa ¡Suscríbete! 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 Bienvenidos a la última ciudad segura de la Tierra. El único lugar que el viajero aún puede proteger. Llevó siglos construirla. Ahora, contamos cada día que resiste. Y esta es la torre donde viven los guardianes. Ah, un noctámbulo. Ya veo. Bien hecho, guardián. Bien hecho. Nuestros enemigos se están reagrupando por todo el sistema. En un último esfuerzo tras nuestras recientes victorias. La vanguardia necesita tu ayuda una vez más. Llegas en buen momento. Gracias, guardián. Buenas noches, guardián. Gracias. Esta noche la luz del viajero brilla con intensidad, guardián Fórmula. Aquí casi no queda nada. Los caídos se llevan todo. Tuvimos suerte al encontrar esta nave. Un guardián no puede hacer gran cosa para proteger a la ciudad sin una. Pero, si queremos luchar fuera de la Tierra, necesitaremos un motor de distorsión. Y ese cosmódromo es el único lugar en el que aún podríamos encontrar uno. Pero, ya sobrevivimos a los caídos una vez. Podemos volver a hacerlo. La nave de un guardián fue derribada aquí recientemente. Si los caídos no se han hecho con ella, quizá consigamos alguna pieza. La aviónica de la nave está destrozada. Pero puedo aislar sus últimas transmisiones. Un mapa de toda la zona. Lo que necesitamos es un motor de distorsión. Así podremos saltar a cualquier luna o planeta. Más o menos. Nuestra única esperanza está donde hallamos la nave. Tenemos que volver atrás. No. Tud No. Men. Vale, ya estamos aquí Voy a buscar el motor de distorsión Vaya, está en poder de los caídos Espero que estés listo para esto ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 Codificando estados superpuestos, entrelazando vectores PET y... ¡Conectados! Vale. Si te haces con un colibri, podemos llegar a la costa olvidada en segundos. Nos acercamos a la costa. Los caídos están usando algún tipo de amplificadores de señal. Veamos qué transmiten. ¡Un segundo! Es una especie de señal distorsionada. No es caída. Comprobemos el otro. ¡Gracias! Ambos están enlazados a algo ubicado en el observatorio, veamos ¡Gracias! ¡Gracias! Los caídos están conectados a algo al fondo de la sala ¡Gracias! Los caídos intentan acceder a estas máquinas, pero algo se está resistiendo. Todavía no podemos destruirlo. Voy a tardar un poco. 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 Deberíamos destruir esta cosa. No tenían gran cosa. Toparon con un cortafuegos. De la antigua tierra, ruso. Escucha. Las leyendas son ciertas. Un estratega sobrevivió al colapso. Rasputin, una IA creada para defender la Tierra. Se enfrentó a la oscuridad, se enfrentó a la oscuridad y sobrevivió. Está protegiendo algo aquí en el cosmódromo. Tenemos que encontrar una forma de llegar hasta él. Hubo un tiempo en el que fuimos mucho más poderosos. Pero eso fue hace mucho, hasta que despierte y encuentre su voz. Yo soy el que habla en nombre del viajero. El viajero creó espectros para buscar a aquellos capaces de usar la luz como arma. Guardianes para protegernos, ahora que él ya no puede hacerlo. ¿Qué le sucedió? ¿Qué le sucedió? Podría hablarte de la gran batalla que ocurrió hace siglos. De cómo el viajero quedó inutilizado. Podría hablarte del poder, de la oscuridad, su ancestral enemigo. Antes se contaban historias para asustar a los niños. Pero últimamente no. Ya. Ningún niño las necesita. La oscuridad se cierne de nuevo. Y esta vez no sobreviviremos. Sus tropas nos rodean. Los caídos son solo el principio. ¿Qué puedo hacer yo? Haz que la oscuridad retroceda. Los guardianes luchan en la tierra y más allá. Únete a ellos. Tu espectro te guiará. Espero que haya elegido sabiamente. Lo hice. Estoy seguro. Somos un equipo. Entregamos la luna para alejar a la colmena de la tierra. Esperábamos que fuera suficiente para ellos. Solí examinar esto por las noches, preguntándome qué estaría haciendo la colmena. Pero lo único que llegué a detectar fue actividad difusa, como si estuviera bloqueada o enterrada. Un guardián vino aquí en busca de un acceso a la fortaleza de la colmena. Pero desapareció. Vamos a buscar su rastro. Sus últimas coordenadas conocidas están más adelante. El último informe del guardián dice que arrebató el control de este antiguo acelerador a una casa caída desconocida. Parte de este equipo muestra actividad reciente. Los caídos no reviven los viejos sistemas. Tuvo que ser el espectro del guardián. A lo mejor me he pasado. Bueno, buscaba los restos de una antigua colonia. No está lejos. Puede que todavía siga allí. No está lejos. No está lejos. No está lejos. No está lejos. ¡Gracias! 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 Puedes utilizar el colibrí. Tenemos un enlace. La colonia que estaba buscando debería estar al otro lado de la cresta. Si sigue en pie. ¡Gracias! Bueno, este fue su destino. Parece que acampó aquí. Vamos a ver qué dejó atrás. Sus notas. Menciona todo el rato un lugar llamado Templo de Crota. No está lejos de aquí. Parece una trampa mortal. ¡Gracias! 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 En esta zona hay kilómetros de terreno hueco. ¿Quién sabe lo que estará pasando bajo tus pies? Creo que hemos encontrado el templo. Ahí delante. Guardián abatido. ¡Gracias! ¡Gracias! No queda nada. Ni siquiera la luz. Y su espectro. ¿Qué pasa? Quizá deberíamos retroceder. ¡Hemos despertado a la colmena! ¡Que no nos separen! ¡Hemos despertado a la colmena! ¡Hemos despertado a la colmena! ¡Suscríbete al canal! ¡Hemos despertado a la colmena! ¡Moribunda de un espectro! ¡Dentro! ¡Hemos despertado a la colmena! El espectro está muerto, pero puedo leer algunos de sus recuerdos. Estas cavernas siguen durante kilómetros. La colmena está reuniendo un ejército para invadir la Tierra. Debe ser detenida. ¿A quien madruga, guardián? Seguro que tendrás una buena historia para contar. Bien hecho. Confío en ti. Buenos días, guardián. Todo forma parte del plan. Los espectro están en las colonias del sistema. Si encontramos sus espectros, quizá consigamos activar la antena. Los espectros fueron oídos por última vez cerca del observatorio. Vamos a ver si los encontramos. Conocamentos detenida. ¡Gracias! Vamos a volver por ese criadero de la colmena. La vanguardia dice que están brotando a la superficie y tienen a los caídos ocupados. ¡Gracias! ¡Gracias! Todavía detecto a los espectros. Están en un claro entre edificios, no muy lejos de aquí. Los espectros siguen aquí. Los tienen los caídos. Está muerto. Sigamos buscando. Este aún contiene los cómics. Vamos a buscar lanceros. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! El caballero está cerca. Es poderoso y no está solo. Pero el caballero posee la llave de la tumba. Tendremos que matarlo. ¡Gracias! 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 Vale, ya sé a dónde ir. Esto debería llevarnos directos a la tumba. La tumba del mundo, no la nuestra. Ya me entiendes. ¡Gracias! 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 Vale, lo tengo todo. Aquí hay cosas increíbles. La colmena ha visto miles de mundos devorados por la oscuridad. Y lleva siglos sembrando la tierra, esperando a que sus dioses regresen. Avisaré a la ciudad. Larguémonos de aquí. Para tus cruzadas. Pensé que te ocuparías de eso. Oye, el cosmódromo es tan terrible como dicen. Párate para una nueva batalla, guardián. Informe, guardián. Sí, guardián. ¿Qué necesitas? Sí. Muy bien. Nos llega una transmisión urgente por todos los canales. Es del orador. Ahora no hay nada más importante. Creemos que la colmena participa en un ritual que está dejando al viajero sin su luz. Este poder debe ser analizado y destruido. Este ritual podría estar sucediendo en cualquiera de sus miles de cámaras. Si encontramos grietas suficientemente profundas, puedo mapear toda la fortaleza. La lectura es buena, pero no lo bastante para localizar el ritual. Sigamos buscando. Sigamos. 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 Coen. ¡Suscríbete! 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 Eres interesante. No demasiado interesante, pero... prometes. ¿Quién es? No lo sé. Pierdo la señal. Guardián, sé lo que quieres hacer. Es heroico. Pero aquí hay enemigos que no creerías que existen. ¿Dónde? Baja y lucha con la colmena. Y si sobrevives, ven a verme. He perdido la señal. Tengo algunas coordenadas incompletas. Venus, hemisferio norte. Región de Ishtar. Estupendo. ¿Qué hacemos ahora? Vamos a bajar. ¡Vamos a bajar! 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 ¡No! ¡No! Un sembrador de la colmena, como los que están invadiendo la tierra. Si no acabamos con esto, no dejarán visitarles. ¡No! 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 ¿Qué es esa cosa? Es un fragmento del viajero Lo estaban usando en su contra Devorando su luz Pero lo hemos liberado Ha regresado a casa Y nuestra nueva amiga dijo que en Venus hay enemigos peores que estos Genial La oscuridad no se detendrá por sí misma Sí, muy bien Hola, guardián Te pega Buenas noches Buen trabajo Aquí hay muchas cosas que te vendrían bien No he dudado nunca de ti Nuestra nueva amiga debe de contar con métodos extraordinarios para poder contactar con nosotros de esa manera Su mensaje de radio venía de algún lugar en las selvas de Venus Esta colonia fue construida por el colectivo de Ishtar Los registros dicen que estudiaba ruinas anteriores a la humanidad Pensábamos que todo esto se había perdido en el colapso Nada No me gusta vernos arrastrados hasta aquí y no poder valorar la situación Antes había un puesto avanzado de los guardianes Veamos que tienen sobre este lugar No me gusta vernos No me gusta vernos Estamos conectados, colibrí accesible Aquí hay muchas cosas Sobre unas máquinas de guerra llamadas los VEX Indestructibles, implacables Y una inteligencia suprema Y pueden teletransportarse Esto va a estar genial Los guardianes usaban sensores para rastrearlos Vamos a reactivarlos Los sensores VEX están ahí delante Los sensores son muy amplios Abarcan kilómetros Vale, debería poder rastrear esas máquinas Vamos a esas coordenadas a ver qué es lo que quiere que descubramos Detecto VEX Creo que estamos rodeados ¿Las coordenadas nos traen aquí? ¿Qué es esto? Voy a acercarme más Fascinante Una confluencia de flujos no bariónicos que llevan ¿A dónde? No, no, no Son los VEX Hay que ponerse a cubierto No, 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 no Solo puede que haya alc factor Sí них valoro Sí, entonces ¡Ándale! ¡Buen Samlex esustraelí esta No, no, no Sí, pero ¿eh? ¡Ah! F Даже Son 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 ¡Suscríbete! 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 la posición, apagad los motores y que no os encuentren. Dime, ¿cómo hallamos a los insomnes? Viven muy lejos, en la frontera con la oscuridad. En último lugar que alcanza la luz. ¿No podemos quedarnos aquí con los robots asesinos? No, lucecita. Ni se te ocurra. ¿De dónde sale todo esto? Son las naves que lograron escapar de la cierra durante el colapso. Llegaron hasta aquí. Sí, esta fue su tumba. Es un cementerio. ¿Cómo sobrevivieron los insomnes? Nadie lo sabe. Inclusos con rumbo 127 han penetrado en el reino de los insomnes. Informen de su propósito o serán atacados por orden de la reina. A mí no me mires. El que manda eres tú. Venimos de la tierra. Queremos pedir consejo a los insomnes. Sigan mi trayectoria. Cualquier desvío será considerado como una agresión. Hemos venido al lugar indicado. ¿Por qué el lugar indicado es siempre tan aterrador? No somos intrusos. La reina decide quién puede entrar o no en el reino. Yo no creo que deba recibir al primero que se presente en el arrecife. Pero en fin. Hemos venido en busca de ayuda. ¡Reinos! Teme a los caídos. No entiende que estos me pertenecen. Disculpad, Majestad. Soy un guardián de la Tierra. Estamos buscando el Jardín Negro. ¿Por qué? Queremos erradicar la oscuridad de raíz. ¿Queréis convertirlo en un campo de batalla? ¡Qué poca imaginación! ¿Sabéis dónde está? Todo el mundo sabe dónde está. Lo difícil es entrar en él. ¿Podéis ayudarnos? ¿Y por qué habríamos de hacer eso? La reina desea hablar con su hermano. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Para qué pasa? ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! Sí, es cierto. Está bien. ¿Por qué no? Os haremos una llave. ¿Os parece? Solo necesitamos la cabeza de un celador Vex. Un celador. ¿Por qué queréis una cabeza de Vex? No la queremos. Y dudo que la consigáis. Pero es vuestra única esperanza de entrar en el Jardín Negro. Volveremos. O moriréis en Venus. Una de dos. Ojalá me consultases antes de hacer promesas delirantes. Si queremos cargarnos a un celador, habrá que descubrir cómo funcionan estas máquinas. Vamos a buscar a la más grande, sacarle el cerebro y ver qué podemos aprender. Detecto un patrón Vex muy intenso subiendo por la costa. Vamos a matarlo y luego llevamos su núcleo mental a uno de los laboratorios de la antigua academia. ¡Fíjalo. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Fascinante! Vamos al puesto de investigación. Sus núcleos mentales son biológicos, sin relación con formas de vida registradas. Me intriga conocer sus investigaciones sobre ellos. Estas ruinas anteceden a la humanidad por, bueno, varios billones de años. Y están plagadas de huellas de los Vex. El puesto de investigación. Los caídos lo están destrozando. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Buen trabajo! Tiene que haber un terminal central por aquí He encontrado uno A ver si consigo hacerlo funcionar Puedo revivirlo Veamos que descubrieron aquí Vex, vienen hacia aquí Comparten una mente entre millones de unidades Por eso reaccionan tan rápido ¡Suscríbete! 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 ¡A incarcerated! ¡No pueden saltar entre sistemas estelares en un instante! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ya sé cómo localizar a un celador Cada vex es parte de una enorme red que se extiende por el manto de todo el planeta Si consigo acceder a su sistema, podremos obligar a salir a un celador Esto parece interesante Allí, perfecto Escucha esto, es de un viejo hechicero, Osiris Todos los finales salen del mismo foso Y ascienden desde el cisma para devorar la materia, la luz y la vida Son imparables, pero aquí podemos ralentizarlos Los santuarios de Oryx deben ser destruidos Hay un santuario aquí, pero nunca nos hemos adentrado tanto en la boca del infierno Deberíamos intentar destruirlo cuanto antes ¡Suscríbete! 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 Detecto actividad de los caídos Más del habitual Algo los tiene revolucionados Me mantendré a la escucha Los caídos Están invadiendo la boca del infierno 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 Si no me he equivocado al traducir las comunicaciones de los caídos, uno de sus varones está aquí No salen de sus esquifes muy a menudo Parece una oportunidad ideal Ya está, un varón menos del que preocuparse Sigamos buscando el santuario Hay kilómetros de túneles, es imposible explorarlos todos No sé si quiero saber lo que ocultan ahí abajo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estos caídos están tan locos como nosotros ¡Suscríbete al canal! 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 Ahí está el santuario. Busca una entrada. Busca una entrada. Busca una entrada. Suéltame debajo del santuario. Buscaré un punto débil. Está unido a una oscuridad más allá de la frontera del sistema. Si encontrase una forma de romper el enlace... Espero que no nos engulla un vórtice transdimensional. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Está debilitado! ¡Tienes que destruirlo! Hemos cortado su conexión. El santuario estaba en comunión con algo, su dios o su rey. Pero ya no lo está. Sin embargo, fuera lo que fuera, sigue suelto. Acercándose. Cuanto más aprendemos sobre los Vex, más entiendo por qué nuestra amiga Exo está tan preocupada por ellos. Durante el colapso, los Vex transformaron el planeta Mercurio en una máquina en cuestión de días. Si el viajero no llega a detenerlos, habrían ocupado todos los planetas. Tenemos que entrar en el Jardín Negro. Necesitamos la cabeza de un celador. Bien. Lo primero que vamos a tener que hacer es conectarme a la red Vex para que pueda hacer salir a un celador. Yo iré delante. Datos sobre los celadores. Miden tres pisos de alto y protegen los reinos que los Vex se mantienen aislados del tiempo. ¿Del tiempo? Debe de ser un error. Debe de ser un error. ¿Quién decía que mi trabajo era fácil? Mucho cuidado Debemos dirigirnos a un lugar llamado Los Peldaños Interminables Allí encontraremos al celador Creo que es el momento de decir que para buscar al celador Tuve que toquetear todas las puertas de transferencia de aquí Me parece que vamos a estar muy ocupados Las puertas se han activado No dejarán de aparecer hasta que las inutilices Hay que destruir las puertas Ha funcionado, ha caído Intoxicamos No hay que destruir las puertas de transferencia de la ¡Suscríbete! 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 Y ahí es donde encontraremos al celador. ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Quiero recordar que todo esto ha sido de visión tuya. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Huir no es nada deshonroso, guardián. Salvo por la cobardía y el fracaso que supone, es una gran estrategia. No huimos. ¿No han matado a ningún celador, hermano? Ah, sí que lo matamos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Aquí es el archivo, secretos perdidos de la Edad de Oro, olvidados durante siglos. Se tomaba en el serio lo de impedir la entrada Encriptación radial no es problema Adelante Increíble La energía del archivo sigue parcialmente activa Bienvenido Dr. Shim Por favor introduzca su código de seguridad Dr. Shim Da igual Vamos al terminal de ahí delante Este lugar es asombroso Es mayor que los archivos de la antigua ACRA Gracias Dr. Shim Inicio la correlación de muestras de los núcleos mentales Qué amable Bien, vamos a ver qué tiene Dr. Shim, brecha en la seguridad Intrusos, activando protocolo 19 Caídos, nos han seguido No, 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 no No, no, no No, no No ¡Suscríbete al canal! 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 Este archivo es asombroso. Rutas a otras galaxias. Mapas de un inframundo Vex. Un lugar llamado la Cámara de Cristal. Espero que el Kriptarca le encuentre el sentido. Le avisaré de que lo hemos encontrado. Estas coordenadas sitúan la entrada al Jardín Negro, cerca de la ciudad perdida de liberación que lleva enterrada en la arena desde el colapso. Ahora, los cabal ocupan la zona y casi todo Marte. nadie puede cruzar su zona de la zona de la zona. Nadie puede cruzar su zona de exclusión. Nadie puede cruzar su zona de exclusión. Esto es lo que sé sobre los cabalos. 400 kilos y fuertemente militarizados. Vuelan planetas y lunas simplemente porque están en su camino. Esto es para que sepas a qué nos enfrentamos. Están dentro. Mi consejo es evitar enfrentamientos hasta conocerlos mejor. No ha sido tan difícil. Buscaré algo enlazado a sus redes orbitales. Ese de ahí. ¿Clave de acceso? Hasta el 2 es más complicado. No necesito clave. Creo que he activado un segundo. Supongo que ellos eran el seguro. No. 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Suscríbete! Ya podemos acceder a los colibríes. Vamos a la puerta. ¡Suscríbete! Debería haber un puesto avanzado más adelante. Buscaré en sus sistemas si hay algo sobre la puerta del Jardín Negro. Necesito algo a lo que acceder. ¡Suscríbete! 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 Hay otro puesto avanzado de los caballos al lado de la puerta. Veamos. ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Alguna pregunta? Parece que los criptarcas sienten mucha curiosidad por esta región de Marte. Escucha. Durante años, los criptarcas han esperado para atravesar la zona de exclusión y descubrir lo que queda en esa ciudad enterrada. Dicen que Liberación fue testigo de maravillas tecnológicas. No podemos permitir que los cabal la destruyan. Los cabal podrían haber arrasado toda la ciudad. Si no lo han hecho aún, es que han encontrado algo valioso. Deberíamos localizarlos y ver qué están buscando. Rastrearé transmisiones, cabal. Tengo algo en el edificio 5. Tengo algo en el edificio 5. Hay un enlace activo con su base local. Voy a escucharlo. Parece que los cabal tienen un equipo de reconocimiento en lo alto del otro rascacielos. Deben de haber encontrado algo interesante. Echemos un vistazo. Clovis Prey. Un centro de avance científico. Defensa interplanetaria. Desarrollo de IA. Investigación sobre el viajero. Este sitio podría ser una mina. Un centro de avance científico. Gracias por ver el video. 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 Los Vex están tomando el control de la superficie para proteger el Jardín Negro. A este ritmo Marte no tardará en estar peor que Venus. Debemos averiguar de dónde salen. Hay que localizar una confluencia, como la que vimos en Venus. Hay informes de una no muy lejos de aquí. Una vez que descubramos de dónde salen los Vex, habrá que detenerlos, o Marte no tardará en convertirse en una de sus máquinas. Ahí está la confluencia. Esto es parte de una oleada aún mayor que viene de debajo de la ciudad sepultada. Deberíamos echar un vistazo. ¡Suscríbete! 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 Es como si los Vex tuvieran redes latentes en el subsuelo de cada planeta, esperando a ser reactivadas. ¡Suscríbete! 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 Tienen puertas de transferencia aquí abajo, hay que desactivarlas. ¡Suscríbete! Hay más puertas delante Hay más puertas delante Eso debería entorpecerlos Una confluencia sigue activa Un momento Es increíble Esto no es una invasión Están regresando a su hogar Algo los está llamando Para que vuelvan al Jardín Negro Ya no volverán a utilizar este camino Pero encontrarán otro Tenemos que detenerlos Tengo un plan para cargar el Ojo del Celador En las profundidades de la base de combate cabal Hay una espiravexa conectada a la puerta del Jardín Negro Si la liberamos de los cabal Podremos cargar el Ojo Golpearemos a los cabal en su punto más fuerte Así que esto va a ser una guerra en toda regla Allá vamos Habrá que entrar en la base por la fuerza ¡Suscríbete! 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 Necesito encontrar la espira Sigamos adelante Buscaré una posición estratégica Esa torre de observación en lo alto Allí tiene que haber una forma de localizar la espira Probemos ese terminal Venga, ¿dónde está? La encontré Al otro lado de otra línea defensiva Si no sabían que estábamos aquí Ya no hay duda posible Adiós Creo que acaban de invitarnos a entrar Parece una trampa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mucho cuidado, siempre que abro puertas pasan cosas ¡Suscríbete al canal! ¡Nos estamos acercando! ¡Suscríbete al canal! 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 Hay un conducto hasta la espira. Acércame. No sé muy bien qué va a pasar ahora. No sé muy bien. No sé muy bien. ¡Lo logramos! ¡El ojo! ¡Está cargado! Es hora de entrar al Jardín Negro y acabar con esto. Podemos ayudarte. Sabía que te ocuparías de eso. No creo que dispongamos de un segundo intento. Si lo logramos, salvaremos al viajero. Si no, los Vex invadirán nuestros mundos. Pase lo que pase, si no conseguimos regresar a casa, no me arrepiento de nada. Vale. El ojo del celador sigue cargado. Vamos a la entrada. Vamos a la entrada. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.